Milenio Digital 12 de febrero de 2018 1 y 5 de la tarde el periodo de precampaña de los partidos políticos llegó a su fin este domingo, pero ahora viene un nuevo proceso electoral, las intercampañas. Es una etapa que se desarrolla entre las precampañas y las campañas y dura 45 días. El Instituto Electoral de la Ciudad de México, ISM, fijó normas que los aspirantes deberán respetar. Para la jefatura de gobierno va del 12 de febrero al 29 de marzo y en el caso de diputaciones locales y alcaldías, del 12 de febrero al 28 de abril. Aquí te dejamos lo que sucederá en este nuevo periodo. La propaganda deberá ser retirada por el gobierno de la Ciudad de México y las autoridades de cada una de las demarcaciones territoriales. Para enviarla a centros de reciclaje los partidos políticos deben registrar sus candidaturas ante el ISM asterisco 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 jefatura de gobierno, en sede central, del 19 al 26 de marzo. Actualmente delegaciones y diputaciones del 21 al 28 de marzo los partidos deben presentar el informe detallado de los recursos utilizados en sus precampañas. Las y los aspirantes a candidatos, de partidos y sin partido, deben suspender toda clase de promoción de su imagen y propuestas políticas. Los partidos y aspirantes sólo pueden difundir mensajes genéricos, es decir, con contenido institucional sin promocionar el voto y a ningún candidato. A. Las y los candidatos pueden acudir a eventos privados sin llamar al voto ni hacer promoción personalizada. El ISM emitirá alineamientos y recorridos de vigilancia para detectar posibles irregularidades que pasa si se realizan actos anticipados de campaña en este periodo. Las y los aspirantes que incurran en actos anticipados de campaña, y sean acreditados por la autoridad electoral, podría negarse su registro como candidato. K. ¿Qué se consideran actos anticipados de campaña? Las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o partido. El Instituto Electoral Nacional, INE, fiscalizará los informes de gastos de precampaña de las y los precandidatos, y en caso de rebasar el tope de gastos, les podrá ser negado su registro.